Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Aquí está, desafortunadamente se ve cómo va en picada. Y profesionalizar las policías, desde la policía municipal hasta las policías estatales y federales. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Que un ser humano pierda la vida es lamentable, sea de quien sea la vida que se pierde hoy. Vamos a platicar sobre quiénes eran los tripulantes de este helicóptero que cayó en la frontera entre Aguascalientes y Zacatecas. Un lugar que ha sido disputado por la delincuencia organizada. Un lugar donde por un lado está el conservadurismo panista que ha gobernado durante varios años ahí. Y por otro lado, Zacatecas, que es cuna del poder de Ricardo Monreal. Zacatecas, que es cuna de uno de los grupos delincuenciales que han generado más inseguridad en nuestro país. Zacatecas, la cuna, el negocio de la delincuencia, el negocio de Ricardo Monreal. Vamos a platicar entonces de quiénes eran estos tripulantes. Primero decirles que uno de ellos, el objetivo principal, era Porfirio Sánchez. Quien acababa de comenzar con la gobernadora Tere Jiménez, pues su trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Él había sido vinculado con una organización delincuencial en particular, me refiero a la organización delincuencial de Sinaloa. Llegó procedente del entonces Policía Federal, estuvo ahí con García Harfuch, estuvo ahí con García Luna y ejerció diversos cargos, como el de operaciones encubiertas, director de operaciones técnicas, entre otras cosas, investigación de campo, varios cargos desempeñó al interior. Sánchez Mendoza también formó parte de la PGR, iniciando como agente en 1999 y ascendiendo hasta la Subdirección de Investigación Policial de la AFI, en el año 2004, más o menos dos años antes de que se llevara a cabo el montaje de Florán Cacés, un cercano a Genaro García Luna, un cercano a la organización delincuencial de Sinaloa. Es abogado de profesión, tiene una maestría en Derecho Penal y recibió capacitación tanto de la DEA como de la CIA. Porfirio Sánchez fue presentado ante la Fiscalía General de la República este miércoles, cumpliendo una orden de la Fiscalía, sin que hasta el momento se informe públicamente la causa que la motiva. Señoras y señores, él, ese señor, desafortunadamente perdió la vida y no podrá defenderse en contra de estas declaraciones que acabamos de presentar. Desafortunadamente, la gobernadora ya confirmó que Porfirio Sánchez perdió la vida y que se presume que no fue la delincuencia, sino que fue un accidente, así como nos han dicho en diferentes casos, en el caso de Juan Camilo Muriño, en el caso de Blake Mora, en el caso de Moreno Valle, en el caso de tantos y tantos personajes que han perdido la vida a bordo de una aeronave. Vamos a escuchar la declaración oficial de Tere Jiménez. Manuel Valdés Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero. Lamentamos profundamente la muerte de estos cinco hombres que con entrega y profesionalismo dedicaron su vida a las labores de seguridad y contribuyeron de manera importante para que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros de este país. Externamos nuestras condolencias a sus familias, amigos, compañeros y a todos los miembros de la corporación estatal y reiteramos para ellos todo nuestro apoyo y solidaridad. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. Pues esperemos que sí se diga la verdad. Lo cierto es que ha habido varios videos. Algunos hablan de sabotaje. Algunos otros hablan de que fue blanco de la delincuencia. Tere Jiménez, como acabamos de ver, confirma todo. El accidente ocurrió alrededor de las ocho horas en el municipio de La Chona un día anterior. El 16 de noviembre el helicóptero había sido utilizado para trasladar a una persona que resultó con lesiones tras haber sido atacado. Momentos antes del percance, Sánchez Mendoza habría ofrecido una entrevista a un medio local. La mandataria estatal envió ya sus condolencias a familiares y amigos para quienes envío mi respeto. Espero que nadie más tenga que vivir la pérdida de un ser humano en manos de otra persona o en manos de un accidente. Desafortunadamente, esto tiene que ser investigado y yo pediría que fuera la fiscalía quien lo investigara y no el gobierno estatal porque hemos visto que los gobiernos estatales se protegen y protegen sus vínculos con la delincuencia. Al finalizar la conferencia de prensa, las órdenes de Porfirio Sánchez siempre fueron blindar aguascalientes y son las que permanecen en estos momentos, concluyó Tere Jiménez. El momento exacto de cuando se cayó el helicóptero fue captado por las cámaras. De hecho, aquí aparece de manera muy clara. ¿Cuánto era? ¿Un minuto? Sí. Pasaron los pájaros que venían antes. Aquí está, desafortunadamente, se ve cómo va en picada. Ahí ya la parte del helicóptero, como pueden ver, va para abajo. No se aprecia ninguna chispa, no se aprecia nada. Hasta el momento, si hubiera sido impactado por algún proyectil, habría humo, habría temas que no hay. Sin embargo, pues, ya aquí se aprecia el momento exacto de la caída y, bueno, pues, fue al instante prácticamente imágenes muy difíciles de procesar. ¿Quién es? ¿Quién es Porfirio Sánchez Mendoza, titular de seguridad que perdió la vida en Aguascalientes? Como ustedes saben, es, o fue más bien, como acabamos de mencionar, director de operaciones encubiertas de la Policía Federal. Estuvo en la AFI, estuvo en las fuerzas especiales de la Policía Federal y, finalmente, pues, estuvo metido en el gobierno de Aguascalientes. Ha tenido acusaciones serias de haber menoscabado los protocolos de Turquía. Fue detenido por agentes, como ya les platicaba, de la actual Fiscalía General de la República. Acusado de varias cosas, hay varias cosas en su... Hay varias investigaciones en curso, pero después de siete meses de investigación, se sintió una... se dictó una sentencia absolutoria para este personaje. No sabemos, no sabemos si él... Si él estuvo verdaderamente involucrado, no sabemos si los delincuentes movieron sus... Sus influencias para encubrirlo. Lo que sí sabemos, pues, es lo que se ha publicado, que desafortunadamente, pues, ya todos ustedes sabrán que fue un pupilo de Genaro García Luna y, como pupilo de Genaro García Luna, pues, las cosas... El honor estaría en duda. Vamos a escuchar lo que ha dicho el secretario de Gobernación porque todos sabemos que, desafortunadamente, en algunos momentos de la historia de nuestro país, el gobierno ha perdido la batalla y los delincuentes se han infiltrado en corporaciones municipales, en corporaciones estatales e incluso, como lo llegamos a ver en el gobierno de Felipe Calderón, incluso delincuentes metidos en la misma Policía Federal. Vamos a escuchar, amigas y amigos, lo que dijo el secretario de Gobernación. Bueno, desgraciadamente, hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad porque no fuimos capaces en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar las policías, desde la policía municipal hasta las policías estatales y federales. ¿Habrá tenido algo que ver el senador Ricardo Monreal? No lo sé, señoras y señores. Ricardo Monreal también ha sido señalado de nexos. David Monreal le han preguntado directamente a su hermano si vende sustancias ilícitas. El propio Felipe Calderón acusó de que Monreal estaba trabajando en una fábrica de chiles. Esto ha sido perfectamente documentado incluso con fotografías que los chiles que se vendían en la bodega de los Monreal contenían sustancias que no son legales para que me entiendan, sustancias que le hacen daño a la gente que las consume. Pues, amigas y amigos, queda la información al aire. Se trató de un ataque, se trató de un accidente. Esperemos que se dé a conocer en las próximas horas. Amigas y amigos, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.